Calendros de la Tercera Prefectura de Villarrica realizó este viernes una campaña de prevención y cuidado a los visitantes que lleguen a la zona lacustre, principalmente en el tránsito que conlleva la ruta Freire-Villarrica, por la alta demanda de vehículos que está ingresando además por las vacaciones de invierno. Bueno, nosotros como Prefectura Villarrica tenemos desplegado nuestro personal en toda lo que es ruta, estamos haciendo controles vehiculares con la finalidad de que la gente pueda acceder de la mejor forma y evitar accidentes de tránsito. Esto lo vamos a realizar durante todo el fin de semana y más ahora que es el inicio de las vacaciones de invierno. Durante el operativo, Carabineros entregó una serie de recomendaciones a los automovilistas para así asegurar un fin de semana largo sin consecuencias negativas que lamentar. Sí, bueno, como ustedes pueden apreciar a mi espalda, están los Carabineros en este momento haciendo controles a los vehículos, pero con la finalidad de entregar algunas recomendaciones para que puedan acceder a los lugares turísticos que tiene la zona de la mejor manera posible. Estas recomendaciones por lo general son salir con tiempo, la familia por lo general que viene con sus niños lo haga con la silla que corresponde y entregar información respecto a los lugares que se puede o no acceder, también teniendo presentes las condiciones de mal tiempo que tenemos en la zona. Los automovilistas en tanto destacaron el actuar de la policía uniformada y el refuerzo de la dotación que se realiza para asegurar el descanso durante este fin de semana. Me parece muy, muy bien porque en realidad yo vivo acá en Villarrica, vivo cerca de acá y en general hay mucha influencia, sobre todo en épocas altas donde viene mucha gente que no es de la zona, así que me parece bastante bien porque yo en realidad hago la ruta todos los días y espero también eso, también de los otros automovilistas. Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque es mayor seguridad para todos los que viajamos. Me parece bien que Carainero en días de descanso de uno se sacrifique, por así decirlo, por el resto de la comunidad. Además de los controles y recomendaciones, se suma un patrullaje especial en la ruta al volcán, que pese a no estar habilitado por falta de nieve, cuenta con gran cantidad de gente que llega a las faldas del macizo para visitarlo.